Música Y los 2 y medio de juego, llega Manuel, aquí va Fanon, saco Tarije, Fanon, ¡Gol! ¡Gol! La carrerita le dio Faló... ¡Gol! ¡Divin se movió Sturzi! Se mueve, lastra, sigue moviéndose... ¡Más Faló! ¡Faló! ¡Gol! Estamos 1 a 1 La pelota que va para Falón, la domina el 10 La lleva Manu Falón, quiere llegar al fondo Le lleva bien la pelota, saca al centro, lo tiene que... ¡Gol! ¡Gol! No hay problema con el comunicador de Puerto Rico Viene el centro de arriba, se da, ya lo tiene, ¡Gol! ¡Gol! Pasado fin de semana, allí viene el centro señores, varios para buscar el cabezazo, ¡Tagol! ¡Gol! ¡Gol! La gente empieza a emocionarse aquí, mucha algarabía por la zona de Armenio El remate de Falón, el rebote, que va sacando... ¡Gol! 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 Un topetazo pero sigue, lo espera Rodríguez, va a sacar el centro... ...superioridad numérica que la está aprovechando en este complemento el 8%. La baja Manu Falaban. Va saliendo número 10. Lo quería cortar Zika, pasaban diez, lo agarraban de la camiseta... ...había falta. Acil, Melillo A presionar Renia Rodríguez Falta desde atrás de Rojas contra Falón Acil, Melillo Acil, Melillo Acil, Melillo Acil, Melillo